¿Has escuchado qué es Gimbo Marketing pero no tienes idea de qué es? Pues no te preocupes, hoy en el podcast vamos a ver qué es y cuáles son esos beneficios que tú puedes aplicar para tu estrategia y darte a conocer en tu empresa. Así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 123. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre release y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas, desde el punto de vista de madre, de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos, Quito, desde Quito que se transmite este podcast, miércoles 13 de marzo del 2019, en nuestro segmento de marketing y ventas. Específicamente ya empezamos con un segmento de marketing porque ya terminamos recién el ciclo de ventas, ya le dedicamos todo, 10 episodios, todo un ciclo completo para el tema de marketing. Y bueno, ahora nos toca, perdón, de ventas y ahora nos toca marketing. Ahora sí empezamos con marketing y siempre me han preguntado, incluso en las consultorías que tengo, ¿qué es esto del limbo marketing? Bueno, pues ahora vamos a ver, vamos a ver cuáles son esos beneficios, cuáles son, en qué consiste, en qué nos ayude, incluso las diferencias que tenemos en relación al marketing tradicional. Así que el programa de hoy promete estar interesante, pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas madres que tienen 3 hijos, pues es mi caso, yo tengo 3 chicos, 3 hijos, uno de 22, una de 11 y otro que va a los 10 años. Así que bueno, para todas aquellas madres que tienen sus 3 hijos, va dedicado el podcast porque es una tarea complicada, justamente esto de equilibrar 3 hijos, pues es, lleva su tiempo, pero bueno, lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega, con mucha energía para cuidar de nuestros peques. Y ahora sí vamos a entrar, ah no, pero permítanme otra cosa que me olvidaba, Diosito, es que les quiero invitar a que visiten ya katiaman.com, en este Membership Site, esta academia de cursos online, que empieza con un curso, si es muy poco, me dirán Katia, pero ah, solo un curso, sí, pero es el primero que arranca. En esta semana vamos a lanzar el curso de marketing básico, me parece que ya mañana sale la primera clase, pero ya ustedes tienen 10 clases sobre el curso completo, de los primeros pasos del emprendedor. Si quieres emprender, si tienes dudas de cómo hacerlo, no sabes por dónde empezar, cómo tienes que organizarte, bueno, este es el curso para ti, vamos a ver lo básico, lo primerito que deberíamos revisar para ser unos emprendedores exitosos. Recuerden que en katiaman.com, esta academia que se está creando, básicamente es una academia que promete cursos y quiere formar emprendedores en una educación integral holística, que vamos a ver varios temas, es una educación 360 grados, que te va a permitir afianzar y empezar con fie firme cualquier emprendimiento. Y si eres emprendedor, pues muchos conocimientos que los vamos a revisar acá a través de todos los cursos que vamos a sacar día a día, es importante. Así que ahí queda el planteamiento. Recuerden que estamos con una oferta del 50% para las primeras 25 personas, así que no es más de que se contacten a... Entren a katiaman.com y en formulario de... Perdón, dentro de suscribirse, ahí van a poder acceder. Bueno, ahora sí que vamos a ver qué es Inbound Marketing, ¿no es cierto? ¿Qué es Inbound Marketing? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción antes y es que les quería comentar que antes, hace unos 20 años atrás, como poder mínimo, la gente compraba de otra forma. Había otro mecanismo de compra. La gente, pues, primero no tenía todo el acceso a la información y el contenido a través de Internet, por ejemplo, era muy limitado el vendedor o la empresa era la especialista y lo que decía la empresa, pues, ya eso era, no había tanta competencia como el día de hoy. Ahora, la forma de comprar es completamente diferente. Las personas, primero, tienen ya muchísimo acceso a la información, son clientes que ya vienen muchísimo más informados, hacen una comparativa incluso antes de hacer alguna compra, pues, que tienen la información a la mano. Y una de las cosas que ahora se viene es que no nos gusta que nos vendan. Esto es importantísimo. No nos gusta que nos vendan porque hay una ceguera visual cuando tú estás leyendo algún contenido, cuando estás viendo en YouTube, cuando estás en Facebook, cuando estás navegando en el Internet buscando alguna cosa en algún blog y todo te sale algún cuadro ahí todo invasivo donde te ponen una imagen y algo que ni siquiera a veces la puedes quitar de la mano porque está ahí presente a cada rato que te interrumpe lo que tú estás haciendo para venderte algo, para mostrarte un producto, para promocionarte un servicio, en fin, para darte una promoción. No nos gusta, y a ver, esto de por sí tenemos ceguera visual. Pero vamos a ver que esta estrategia de Inbound Marketing es una maravilla. Tiene sus ventajas. También tendría sus desventajas en el tiempo de que ya lo vamos a revisar, pero ¿qué es el Inbound Marketing? Es una estrategia de marketing aplicada y es un método no invasivo. ¿Qué quiere decir? Que tú lo que haces es generar contenido, generar información. Toda esta estrategia es basada en generación de contenidos en un método no invasivo. Es decir, tú puedes crearte desde tu sitio web un blog o puedes, por ejemplo, este, este podcast. Esta es una estrategia de Inbound Marketing. Para mí me doy a conocer, doy contenido de calidad a todas las personas que me escuchan. Puede ser un canal de YouTube, puede ser de pronto algún correo con alguna información que envíes a tus clientes. Todo tenga que ver con contenidos. El tipo de contenido pues lo veremos después. Pero ahora es cómo tú con esto logras, es lo que decíamos, uno de los beneficios desde que apareció el Internet, es que tú puedas democratizar la información, puedas aportar valor a ese segmento de clientes al cual tú te quieres enfocar. Y es una estrategia que permite al cliente acompañarlo dentro del embudo de compras, que básicamente puede ser más largo, pero ahora lo sintetizo, lo resumo en tres. Es atraer, interactuar y deleitar. Ojo, atraer, primero atraigo a las personas, después interactúo con ellas si ya están interesadas en algo y después es deleitar. Es decir, hacerles que estén felices con un producto, con un servicio a través de seguir dando más valor. Esto es importante. ¿Qué es lo? A ver, ahora de aquí vamos a ver qué es esto, qué beneficios te da. Pues primero te aumenta mayor visibilidad en tu nicho de mercado. Obvio que va a incrementar, puedes incrementar tu base de clientes, tu base de leads, porque va a haber mayor tráfico de tu web, o sea, de todas las personas interesadas a tu web a través de todo el contenido que tú has presentado. Te hace ver, ojo, te hace ver como un experto en el área, lo cual es muy importante, porque, ojo, el embudo marketing está diseñado de tal forma que no es una, no es como el marketing tradicional y acaba una de las diferencias con el marketing tradicional, en que, bueno, había todo una estrategia desde el branding hasta donde publicites, por ejemplo. Tú estás antes, antes que era, solo la televisión, y ahí en la televisión tú estabas escuchando o viendo, más bien dicho, tu película o las noticias y ¡pam!, se interrumpía, te dejaban, te cortaban lo que tú estabas haciendo y te imponían una serie de publicidades de las personas que pautan, de las empresas que pautan ahí. Esto es de forma agresiva, quieras o no quieras, tú lo tienes que escuchar. Y esto poco a poco va cambiando, no es de sabio saber que ahora cada vez el uso de la televisión va bajando muchísimo. La gente, los jóvenes, por ejemplo, ya no ven televisión, lo que ven es a través del internet, el Netflix o, si no, en YouTube. Bueno, ya ahora es un contenido donde tú, tú puedes escoger lo que quieres ver, cuando quieras ver, como lo quieras ver, ¿sí? Esto aplica también, por ejemplo, para el tema del podcast. A diferencia de la radio, la radio te imponen de tal hora a tal hora, escuchar ciertos programas, pero ahora tú ya lo puedes a través de un podcast y puedes escuchar el cual, tú puedes escoger el contenido que tú quieras escuchar a la hora que tú quieras escuchar. Esa es la tendencia, ¿no? Que ahora antes, pues el emisor sin duda era el que mandaba, el que imponía y la gente no tenía más que escuchar. O sea, quiero o no escuchar lo que en ese momento se impartía, ya sea por televisión, por radio, en fin. Pero ahora las cosas van cambiando. Entonces, ya el consumidor, la persona, el que recibe, no el emisor, sería el receptor, en este caso, las personas ahora decidimos. Decidimos qué queremos escuchar, decidimos qué queremos ver y, pues, por lo general no nos va a gustar que cuando estemos revisando algún tema, Pax venga a una publicidad y nos impongan, ¿no? Que es lo que hacemos, damos clic o no vemos. Entonces, el inbound marketing lo que trata es acercarse al cliente o acercarse a ese lead, a ese prospecto, de otra forma, de una manera más esteno-invasiva. O sea, tú entregas contenido de calidad en base a lo que tú conoces, das aporte de valor y eso permite que cuando las personas que necesiten, el momento que necesiten, como ya saben, ya te han visto que tú no promocionas, das a conocer contenido, te haces experto, que es lo que habíamos dicho, uno de los beneficios, te haces experto en tu área, la gente va conociendo. Ah, por ejemplo, es que Katia sabe de marketing, por ejemplo, Katia sabe de pronto cómo manejar el tema de la visibilidad online, en fin, y cada cual no es su tema. Pero haces que te vean experto y cuando lo necesiten, si lo necesitan, acudirán a ti. No es esta estrategia y esto aplica un poco más, de pronto uno de los peros que podríamos ver es el tiempo, el tiempo que demora, si hay un tiempo en que tú tienes que trabajar, 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 en generar este contenido, en aportar información de valor a tus clientes, a tus prospectos, para que te des a conocer, que la gente te vaya viendo como, y esto aplica en todo, ¿no? Si eres una experta pastelera, puedes dar las mejores recetas, tomar fotos de cómo hacer, los tips, las mejores cosas, lo que no se debe hacer. Si eres una abogada, pues, los tips o lo que no deberían ser tus clientes, o cómo se deberían informar, en dónde, o las mejoras en la ley, o qué cambia la ley. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas que tú lo vas plasmando a lo largo del tiempo. Y ojo, mientras más contenido des, mientras más información des, más visible te vas a hacer. La gente te va a buscar, está buscando, por ejemplo, en Google, sí, hablando de la abogada. Tú estás, yo necesito, por ejemplo, puntualmente buscar, ¿cuáles son los cambios de la ley fulanita aquí? O, ¿cómo impacta este cambio en la ley? Y ni sé cuánto. Y va a salir información tuya. Si sale esa información tuya, la gente, a través de buscar, a través de un blog, a través de, por ejemplo, en YouTube, llega a ti y conoce, y te va, va identificando todo lo que tú haces. Y va, entonces, va siguiéndote, si es que es el tema, para ver si está interesado. Obviamente, te va a seguir y vas a comenzar a generar esa interacción también importante. Y esto te va a permitir, obviamente, una de las estrategias del inbound marketing es que tú puedas crear tu propia base de datos de leads y de futuros clientes, que eso es oro, oro aquí en lo que es inbound marketing, eso es oro. Y esto a la larga, si tú sabes trabajarlo bien, tu embudo de ventas, te va a permitir generar mayores ventas. Ese es el objetivo. Entonces, eso básicamente, a diferencia del inbound marketing tradicional, donde era de forma agresiva, te mostraban la publicidad, quieras o no quieras ver, lo puedes hacer. En cambio, aquí, por ejemplo, en un blog, tú estás hablando sobre, yo soy experta, siguiendo con el tema de la abogada, los últimos cambios en la ley de... de aguas, me invento. Entonces, ahí pones toda la información y dentro de eso, ah, y si es que tú necesitas información o sepas que yo puedo ayudarte con un servicio acompañándome, aquí está, doy mi consultoría o doy esta charla, lo que sea, lo que sea que tú des como servicio. Pero ya la gente te va identificando. Esto, sin duda, uno de los peros que yo puedo decir es que necesitas tiempo para darte a conocer. Pero es una estrategia sumamente válida, es la tendencia ahora, ¿por qué? Porque a la gente ahora, como les decía al inicio, no le gusta que nos vendan, no nos gusta que nos vendan. Tenemos esa ceguera visual. Cuando nos ponen un logo, este, ahí, en intermitente, una cosa tan fastidiosa que nos interrumpe lo que estamos haciendo, pues cada cual en tu momento de compra, cuando estás en este momento de ver, de comprar o de querer investigar quién te puede asesorar o servir en alguna necesidad puntual que tú tengas, esta estrategia de marketing es valedera. Así que, bueno, espero que, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden contactarme para preguntas, comentarios, todo feedback es bien recibido. Estaré encantada a través del formulario de contactar. Ojo, si necesitan igual consultas puntuales sobre algún problema de visibilidad en el tema online, pues estoy a las órdenes. O a su vez, si quieren que se implemente toda una estrategia de marketing online para su negocio a través de una consultoría, también lo podemos hacer. Ahí quedan los enlaces en las notas del programa. Nuevamente, mil gracias por suscribirse a los cursos online. Recuerden, ya estamos ahí. Aprovechen esa promoción. Por seguirme en YouTube, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google. Así que, nos vemos, les mando un fuerte abrazo y a darle con todo este día. Chao.